Los ojos del mundo también están puestos sobre la primera ministra de Bangladesh, que renunció en medio de masivas y violentas protestas que dejaron centenares de muertos en las últimas horas. Las Fuerzas Armadas serán las que convoquen a un nuevo gobierno interino. Vamos a verlo. El presidente de Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, ha disuelto este martes el Parlamento del país tras la dimisión de la hasta ahora primera ministra Sheikh Hasina, que ha abandonado el país para trasladarse a India y que podría desplazarse finalmente a Reino Unido, según informaciones de fuentes diplomáticas. El presidente ha confirmado en un comunicado la liberación de la líder opositora y ex primera ministra, Yalet Zia, presidenta del opositor Partido Nacional de Bangladesh, una formación de centro-derecha. En 2018 fue condenada a prisión por 10 años por corrupción. Asimismo, ha explicado que también está previsto que sean liberadas aquellas personas detenidas durante el último mes en el marco de las fuertes protestas contra el gobierno que han tenido lugar en el país asiático, motivo por el cual el principal sindicato de policía de Bangladesh ha anunciado una huelga general ante la creciente inseguridad en las calles. Un ejemplo son las al menos 18 personas que han muerto este martes en un ataque incendiario perpetrado por una turba contra el hotel de lujo Zabir International, propiedad del diputado y secretario general de la Liga Awami Shahin Shakhlar, en la ciudad de Hashor, en el oeste de Bangladesh. Lo que ocurre en estos momentos en Bangladesh, muchos lo han tratado de vincular incluso con la situación en Venezuela, aunque digamos hay puntos de diferencia muy interesantes, cuando en realidad acá se da por la protesta de muchos estudiantes, jóvenes en realidad y estamos hablando de un país que tiene cerca de 170 millones de habitantes, es uno de los países del sudeste asiático con más cantidad de habitantes, pero en esto que empezó en julio más o menos hubo cerca de 10 mil personas quienes han sido detenidos, porque por un régimen que ya estaba cerca de 15 años, que a través de las elecciones quisieron quedarse por un cuarto periodo consecutivo y esto cuando ya incluso se hicieron del poder, lo que dijeron es a las personas que están cerca de mí, las personas que son de mi partido, les voy a dar el 50% o el 57% de los cargos públicos, las personas que sean cercanas a mi afinidad, afines políticas a mi, esto no gustó porque cerca de 18 millones de jóvenes en Bangladesh no tienen trabajo, entonces cuando la primera ministra decidió retroceder y decir ya sabes que volvemos al 7% a las personas que sean cercanas a mi, a los que lucharon con mi padre en 1971 por la libertad de Bangladesh, oye sabes que ya ha reprimido a muchas personas y hay cerca de 200 muertos hasta hace dos semanas y hay cerca de 200 muertos, entonces lo que queremos es que renuncies y acá las fuerzas armadas si se le voltearon a la primera ministra. Y eso es lo que acaba siendo muchas veces dirimente, si bien las fuerzas armadas no son dirimentes en un conflicto para tomar el poder, en este caso son los que sostienen muchos régimenes autoritarios, tú estás hablando, me contabas en Bangladesh un gobierno que ha tenido cuatro periodos, cuatro reelecciones, 15 años en el poder y ha tenido un profundo desgaste y ha terminado siendo deslegitimado por la población, que esperaba un cambio, que se sostenía en esta esperanza de libertad, pero que al final la gente que se hizo del poder se sirvió a sí misma. Exacto y es más, las personas y veíamos casi las mismas imágenes en realidad, porque en realidad el padre de la primera ministra que acaba de renunciar fue uno de los que luchó, es más, el que encabezó la lucha de la liberación de Bangladesh en 1971 y en 1975 muere en un golpe de estado, ella y su hermana estaban en el exilio, luego vuelven, intentan llegar al poder por una fuerza, digamos, progresista, una fuerza socialista que llega al poder principalmente en 2001, en realidad salen y luego en el 2009 nuevamente llegan al cargo y ahí se mantienen durante 15 años con muchos problemas de corrupción y como siempre hacen, digamos, los partidos o las presidencias fácticas, que lo que hacen es mandar a la oposición a la cárcel y esto es lo que había pasado, mandaron a la oposición a la cárcel.